Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Yo soy Pablo Silver. Y yo soy Virginia García. Y somos los creadores de SilverStudio.es, un espacio donde te estamos entrenando, coachando para lanzar tu carrera, para que mejores tu acting, tu técnica de interpretación delante de la cámara y sobre todo para que cojas energía y recuperes esa motivación o la mantengas y la sostengas para ir en este camino tan bonito que es la interpretación frente a cámara. Y sobre todo que lleves tu carrera a un nuevo nivel. Hoy hablamos de tres maneras para dejar de controlar tu acting. Porque me imagino que te ha pasado que mientras estás interpretando hay como dos partes en ti. Una que está entregada al texto, al personaje, a lo que está pasando. Y hay otra que está controlando. Y la que está controlando te está molestando porque hay una parte donde tú te quieres entregar totalmente a la interpretación. Pero esa parte convive ahí y no sabes muy bien cómo hacer para soltarlo. Porque sabes perfectamente que cuando tú te sueltas y te ha pasado en momentos ocasionales, es un subidón enorme y te encantaría que pase más. Te encantaría que esté pasando más habitualmente, que tú tengas la capacidad de entregarte. Ese control que está ahí, que te está molestando, te vamos a dar tres maneras para dejar de controlar. Porque hay una sensación en este control que desde fuera, nosotros como coaches lo vemos, el actor, si eres de los que te pasa esto, se nota el miedo. Se nota el miedo artístico a dejarse llevar. Miedo al riesgo, ¿no? Sí, y también te voy a decir una cosa. En el control, en el autocontrol así muy férreo, hay una profunda falta de valoración de lo que a ti te sale. Digamos que una de las bases tiene que ver con, y tal vez no te das cuenta que es control, pero querer hacerlo bien, es controlar. Porque es intentar meterte en la cabeza, en el gusto del director. Tener miedo a hacerlo mal, es controlar. Y en esta polaridad, en estas dos puntas que significan, perdona, en estas dos puntas que significan querer hacerlo bien o tener miedo a hacerlo mal, tú no estás en ningún lado. Así que lo importante tiene que ver con encontrar soluciones. ¿Y cuál es la solución? Bueno, yo te diría que hay tres soluciones muy interesantes, pero todo en un clima de autovaloración. Empiezas a autovalorar tus elecciones. Y esto tiene que ver también con la clave, que es estar presente. Sí, porque cuando Virginia habla de elecciones, no son elecciones que tú hiciste el día que memorizaste el texto, o el día que no sé qué, son en ese momento. Exacto. En esa toma, en cada toma, si tú estás presente, puedes tomar decisiones. O puedes dejarte afectar por lo que está pasando. ¿Sí? Son muy importantes estos tres elementos. Sí, y además es que es tan chulo. Yo creo que los actores que están presentes son una gozada de ver. Es una gozada ver a alguien ahí, en el momento. Entonces, claro, ¿cómo lo hago? Sí, es muy fácil, ¿no? Es muy... ¡Qué guay, ¿no? Estar presente cuando actúo. Pero realmente no es que sea muy fácil. Es que como todo lo bello de cualquier arte, necesita mucha técnica y mucho trabajo. No solamente talento. Y práctica. Y práctica. Entonces, practicar, practicar, practicar. Uno. Solución número uno. Medita. Sí, meditar o prácticas de atención plena, ¿no? Que le llamamos ahora mindfulness, ¿sí? Sí, bailes, meditación, como quieras llamarlo. No tiene que ver con... Si te molesta meditación, no lo lleves a meditación. A mucha gente le estresa muchísimo, ¿no? No, en el sentido de que yo la primera vez que escuché meditar y la idea de no pensar en nada, pues ya me empecé a estresar de cómo no se piensa en nada, ¿no? Y cada día me sentaba ahí y decía, pero si estoy pensando todo el tiempo, ahora me sale, me sale. ¡Ah, me está saliendo! ¡No, estoy hablando! Entonces, no tiene que ver tanto con no pensar o siguiendo una tradición de meditación, que hay varias, sino con la capacidad de estar presente y prestar atención. Te sorprendería la cantidad de actores que practican la meditación y actores muy famosos con carreras muy estresantes que practican la meditación. Si quieres mirar en internet, no te voy a dar nombres, pero es que son cientos y cientos y cientos de actores que comprueban que meditar, pues tal vez, en periodos de 10 minutos, para empezar, no te agobies, 10 minutos, no es nada, pasan volando. Lo puedes pasar mal pensando 10 minutos y no pasará nada. Lo puedes pasar mal incómodamente físicamente 10 minutos y tampoco pasará nada. Así que no hay excusas para no ponerse a practicar esta capacidad de estar un rato contigo. Claro, dos veces, 10 minutos al día, pruébalo, empieza. Mira a ver qué pasa. Sobre todo en la meditación te vas a dar cuenta de la voz esta que te controla y vas a poder relajarte y que no pase nada, que está ahí, bueno, sí. Convivir con ella, ¿no? Sí. Segunda propuesta, estás en la toma, estás en el sed, no sabes qué hacer, lo estás decidiendo, no sabes si sientes, no estás llegando, no persigas la emoción, no persigas nada que hayas decidido antes. Es decir, si no sabes qué hacer, respira. Todos respiramos. Todos los personajes respiran. Así que limítate a respirar. Y eso es parte de la vida del personaje, respirar. Eso es muy bueno. Mi personaje respirar o respirar, ¿no? Es muy bueno eso. Es verdad. Es que además respirar es conectarte con el cuerpo, conectarte con el instrumento y es muy sencillo. En momentos de desesperación, también en casting, por ejemplo, ¿no? En el audio training, que te puedes descargar entrando en nuestra página web, hablo de esto, de la respiración. Es una meditación guiada para previa al casting y es que realmente muchas veces es tan sencillo como acordarte de que no eres un reptil, que puedes respirar, que no eres una piedra, ¿sí? Simplemente avisar de que en la página web, en la parte de recursos, allí está el audio casting y te puedes suscribir y descargártelo, ¿no? Porque hay alguien que igual no nos conoce todavía, no nos está siguiendo y hay información muy interesante allí. Y lo último, el último punto sería lo que te decía al comienzo, valora lo que haces. Las cosas que has hecho, las elecciones que has tomado, los momentos en los que tú has sentido que has fluido, valora eso. Esos son tus tesoros. Guárdalos en tu cajita. Mira, hay una cosa muy bonita que estamos empezando a hacer, Pablo y yo ahora, con nuestra hija también en casa, que es la jarra de las cosas maravillosas. Y puedes hacerte la jarra de las cosas maravillosas de la interpretación. Incluir es momentos bellos, momentos de... ¡Ah! Es que por eso estoy actuando, por eso actúas, por esos momentos en los que... Estabas absolutamente conectado con tu personaje, conectado con lo que pasaba, con la escena, con la situación. Y ahí es, realmente ahí es la libertad. Vuelas como un pájaro libre. Esos momentos de grandísima belleza, valóralos, escríbelos. Me ha pasado esto. Hoy en el rodaje, hoy en el entrenamiento, a las tal, 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 me pasó esto. Descríbelo. Guárdalo en esa jarra de las cosas maravillosas que te pasan en la interpretación. Y cuando empiece este momento de la bobejolín, otra vez, me estoy controlando, otra vez me dirijo, otra vez no fluyo, ¡pum! Vas a tu botecito y miras, abres, dóblalo en papelitos así, a ver, ¡pum! No voy a coger el azar. ¡Ah! Pues mira, me pasó esto, ya me pasó. Y recordar que tú también te lo estás curando. Recordar que cuando tú tomas una elección, es la buena elección y tú sabes que tus elecciones, son las que te llevan hacia donde tú quieres ir. No dejes que te controle la bocetita. Y como decíamos antes, esto es una práctica, práctica de valorarte, de valorar lo que tú haces, de valorar lo que tú sientes, de valorar lo que tú piensas. Con lo cual, en la práctica, es donde vas a encontrar el hábito de, ¡uy! No, estoy pensando, aquí me entrego y ya me dirán si hacemos otra toma o no hacemos otra toma. Exacto. Porque el que está al mando es la persona que está dirigiendo el proyecto, que tiene la visión, tu trabajo, pura y exclusivamente, es estar en ti con la verdad de ese personaje, haciéndolo. Esperamos que esto te haya servido, que sea útil, te hemos dado cosas que hacemos y practicamos nosotros. Exacto. Y que disfrutes de tu carrera, que encuentres momentos para empezar una práctica de atención, una práctica de autovaloración y una práctica de disfrutar también. Exacto. Bueno, pues nos vemos en la siguiente, si te ha gustado, dale al me gusta, si te gusta también compártelo. Déjame un comentario, tal vez a ti se te ocurre algo que no se nos ha ocurrido y podemos también compartirlo. Compártelo con gente que sientes que le puede venir bien y espero que, esperamos que tu jarrón de las cosas maravillosas esté bien llenito. Nos vemos en la próxima. Chao.